¿Cómo me la olvidé, marica? Yo no quería que las cosas pasaran así, yo no quería, yo no quería, yo no quería. Ay, Dios mío, no me de solo, no me de solo. Si usted no viene, yo voy, pero yo no me puedo quedar solo, no me voy a quedar solo. Yo lo único que quería, yo lo único que quería era que pudiera tener una familia. Yo lo único que quería era poder cuidarla y vea cómo me la dejaron. No, quítate, quítate. No, quítate, quítate. Usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero papá Dios me mandó a que la sacara de acá. Usted va a ser la mamá de mis hijos. Ay, y ahora que te busco y no te encuentro, y ahora que te has ido y no sé a dónde, Y ahora que tu sombra me congela, con el frío de tu ausencia, me abierto mis ventanas para ti. Guau, bebé, esto es bellísimo, demasiado hermoso, mi amor. Este es el mejor lugar del mundo. Aquí yo me siento más cerquita de Dios. Entre nosotros dos no hay anillos. Entre nosotros dos solo va a estar Dios. ¡Bebé!